Ven, toma. Yo soy Vasco Mulián, estoy muy contento de poder ayudar, porque yo siento que uno, cuando cuenta testimonios como el que ustedes van a conocer, que ustedes dirán, ¿qué tienen que ver los animales? Tienen mucho que ver los animales con mi historia, con mi vida. Tengo una depresión endógena desde los 18 años, ya empecé con los primeros síntomas. Tengo una depresión muy, muy fuerte, con todos los medicamentos del mundo, realmente no sabíamos qué hacer. Y me meto a un... Mi psiquiatra me dice que me meta a equinoterapia. Equinoterapia tiene que ver con los caballos, con mejorarte con la... Amansando caballos, amansando racionalmente. De ahí, en la equinoterapia, ¿no es cierto?, el trabajar con una presa como es el caballo, que indistintamente mueve las orejas, encontré, pucha, mi vida. Mi vida que era poder estar tranquilo. Ayúdenos a cuidar a nuestros animales. Interactúa, respeto y cariño. Ir al psiquiatra o ir al psicólogo no es ir al dentista, como digo yo. No te sacas las muelas del juicio y listo. Sino que esto tenés que vivir con la depresión. Ya yo soy un depresivo, yo soy una persona que tengo depresión y estoy, gracias a Dios, bien tratado. Y mejor aún con las terapias alternativas que encontré, que son los animales. Para qué les digo a todas las personas cómo les recomiendo el curarse con animales o estar con animales de compañía. Los animales te generan unos lazos increíbles. Yo me despierto en la mañana preocupado, que estén bien y a alimentarlos. Bueno, con el equipo acá que, pucha, tengo dos personas que me ayudan, más el equipo de la expo y todo. Pero la canela, bueno, la canela duerme conmigo. La canela, que ella cacha que yo estoy más o menos tristón y se me pone acá. Y una perra que se entrenó más o menos dos años para poder estar conmigo y trabajar, entre comillas, conmigo. Yo la trato de hacer descansar lo más posible, pero ella me acompañaba a Rojo y se ponía acá abajo y muy poca gente sabía. Y yo trato de andar con ella lo más posible, pero la trato de hacer descansar también. Porque una pega, ella está constantemente alerta a mi estado de ánimo. Y ella, por su forma de entrenamiento, ella está atenta a que yo pueda o mandarme un condoro o estar triste. Yo tengo siete pellets. Y también esto es una... Yo creo que tiene que ver con la misma vida. Esta vida que te va diciendo, chuta, ¿cómo voy a tener tantos dolores? O sea, a mi papá, ¿cómo me van a pasar tantas cosas? Antes me habían separado y es como perder a tus hijas más chicas. Pucha, encontrar a Cotebe, maravillosa, que es mi pareja hoy día, que somos papás de Tomasito. Voy a ser un papá viejo, pero después se me muere una hija. Las familias que nos están viendo ahora y que tienen este problema, a mí me encantaría que en el auge, en los planes, el alcoholismo, para mi gusto, es una de las enfermedades, para mí, peores que existen en la vida. Ahí viene la agresividad, ahí vienen las otras drogas, ahí viene todo. Viene la irresponsabilidad, viene la felicidad de mentira, que el otro día no es felicidad, sino que es una caña tremenda, que nosotros llamamos caña, pero al final es depre. El alcoholismo es lo peor, el alcoholismo es la puerta de entrada a cualquier tipo de maldad. Uno tiene que saber reconocer quién eres. O sea, yo soy alcohólico, yo soy ludópata, yo tengo muchas adicciones. Ahora que las tengas, que me haya mejorado, es porque la medicina, la ciencia, ha hecho que uno se pueda mejorar, ¿no? Y esto que es maravilloso, que ha empezado a existir, que es la canoterapia, es la animalterapia, es la zooterapia, ¿cierto? Que hace que personas como yo podamos vivir, entre comillas, normal, o podamos ser felices. Yo soy una persona tremendamente feliz, feliz. Y feliz de compartirlo, y feliz que ustedes me den el espacio para compartirlo. Al final del día, si es que hay personas en la casa, y una persona, de las que nos están viendo, además, a mucho gusto, matinarme, que veo en muchas personas, ¿no es cierto? Que una persona le diga a su marido, oye, ¿sabes qué? Escuché, las comunidades, el que se puso un pelet, yo lo encuentro la raja. ¡Arteza! Yo creo que aquí hay un estudio que está bien conmovido. No sé, todos hemos conocido a Vasco en distintas facetas de su vida. Yo tengo el gusto de conocerlo hace muchos, muchos, muchos años. Y estamos conmovidos, Vasco, porque denoto en ti una honestidad con respecto a este diagnóstico tan severo. Yo quisiera preguntarte, Vasco, ¿cuándo tomas conciencia de este diagnóstico tan severo? ¿De ser adictivo? Me hicieron para no suscribirlo solamente al alcohol. De ser adictivo, de ser depresivo, me imagino que tú tienes una información, claro, tu padre tiene una historia. ¿Cuándo te das cuenta que comienza este camino, que básicamente yo creo que fue un calvario, Vasco? Yo creo que puedo ayudar en el mundo de la depresión. Donde más se puede ayudar en el mundo del alcoholismo, que es mucho más matador para mí, pero me da lo mismo porque yo quiero que todas esas personas que nos están viendo ahora sepan que hay una solución y para mi gusto es la mejor solución. Lamentablemente no está en el auge, porque tampoco cuesta tan, tan caro, que es el mundo del peli. Yo soy alcohólico, ¿ya? Partamos con esa base. ¿Cuándo te diste cuenta? ¿O cómo? Estaba viendo el partido de la Católica con mi hija Rosario y me hubiera tomado ya una botella de vodka y eran las cuatro de la tarde ya. Y me caí, se le dando un gol. ¿Te caí? Claro, con mi hija, que además yo soy separado, tengo dos hijas maravillosas. Que son grandes ya. Mi esposa las conoce, algunos las conocen, grandes, unas están en Irlanda estudiando inglés a Rosario, justamente. Y me caí. ¿Qué edad tenía tu hija en ese momento? Uy, 13 años. 12 años, claro. Y tú las ves el fin de semana por medio, los miércoles, papá separado, ¿vale? ¿Cachai? Entonces, mandarte un condoro, papá separado, es muy, muy, muy dramático, muy patético, muy tonto. Ahí te caíste y, a ver, me imagino que en ese minuto... Y mil cagazos más, o sea, mil mil embaradas más. Ahí comienza un poco el estado de conciencia, a darte cuenta que estás en un problema. El que haya estado tu hija en ese momento de la caída, ¿cuánto influye en darte cuenta que ya estás asumiendo tu alcoholismo? Sí. Yo creo que te mandáis muchos más. Ese es como el más relevante para mí, como el que me acuerdo y digo Vasco ya, y la COT me ayuda y me dice Vasco, hagamos el ejercicio, pongámonos un pellet. Y el pellet no va solo, va con un tratamiento. Por eso yo encuentro que debiese estar en el auge. Yo creo que el pellet es un... Les voy a explicar para las personas. Yo tengo siete, tres puntas, en tres puntos, te meten una cosa acá, tac, y te cierran, ¿no es cierto? Y te quedas intolerante. En el estómago, en la guata. Y te ponen un pellet. Y si tú comes una mostaza mala, es como que te da peritonita. A mí yo una vez caí en la clínica, en la clínica, en la posta, en los Andes, y nadie entendía qué me había pasado. El doctor me decía, pero tú tomaste, tú tomaste, no seas mentiroso, tú tomaste, ponme morfina. Matita, ahí me hubiese ayudado, porque yo lo único que quería es que me pusieran morfina el gallo, porque yo tenía... O sea, lleno de roncha y toda la cuestión porque me había comido una mostaza mala. Y eso tiene que ver con que tú te tomas una gota. Yo tengo que, por ejemplo, en los carretes o lugares que voy, tengo que usar todos los vasos por si acaso. Eso es lo práctico, pero que es una muy buena solución y me encanta que puedas contar los distintos caminos de salida. Pero también me parece súper importante cuando tú dices, esto fue un cagazo y hubo otros más. Porque cuando uno está enfermo, también todas las familias se involucran. Entonces, ¿cómo vivían tus niñitas ese momento? ¿Te decían algo? ¿Se daban cuenta o no? Yo creo que en silencio. Lo hemos conversado ahora, que están más grandes y conversamos harto el tema. Ahora toman más que yo, pero no, no, estoy cerrito. Pero ellas te decían algo, en algún minuto trataron de como... Sí, sí. Porque los niños también... No, un día me invitaron a comer y me dijeron, oye, papá, ¿sabes qué? Esta cuestión no... Con la goté, ¿no es cierto? Mi nana es como mi abuela, mi nana tiene su marido, que es el tata, y todos me invitaron a comer como diciéndome, papá, o sea que no te queda otra, hay que hacer algo que sea drástico. ¿Y te daba un poquito de vergüenza? Sí, pues, o sea, igual te doy un poco... Sí, pero creo que es tanto el bien que uno hace a esas personas que dicen, ¿cómo soluciono a mi marido? ¿Cómo le hago ver a mi marido que tomándose media botella pisco diaria o tomando más de dos copas de vino diaria, ya eres un alcohólico? Es que hay un tema, hay un tema, porque ¿cuántas personas nos estarán mirando que dicen, pucha, yo tomo, pero lo tengo controlado, ¿cierto? Lo tengo controlado, pero tomáis el pisco sour, andáis buscando el almuerzo o tomarte el pisco sour. Claro. Por la sensación de tener lo antes posible una potita de alcohol. ¿Cómo puede uno saber o cómo uno puede levantar estas alarmas más tempranas y no tener que llegar a caerse tomando una botella de vodka al frente de tus hijos? ¿Cómo uno puede decir, ¿sabes qué? Hoy día, esa persona que nos está mirando, tengo un problema. Contención, contención emocional, contención en tu pareja, tu pareja te tiene que explicar, tienen que llamarme, yo feliz, yo me he juntado, me he juntado por lo menos dos veces a la semana con personas que me dicen, ya, ¿y cómo es? ¿y duele el pellet? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué sé yo tanto? Porque hay muchas personas que se me acercan y me dicen, porque, bueno, es la primera vez que lo hago tan masivo, tan público, pero es por lo mismo, porque yo creo que me ha ayudado tanto, estoy tan feliz, estoy haciendo un emprendimiento maravilloso con animales y los animales más el pellet, se te junta todo. Vasco, ¿y cuál es la diferencia entre tener uno a tener siete? No, es que se acaban, es maravilloso. Son periodos acotados, ¿no? No, el segundo pellet yo me tomé un recreo, porque tú haces así como una copa de champaña y, ¿cachai? que ya no te molesta. No te molesta, claro. Un año después. ¿Dura un año? Entonces, ¿un año dura? Un año, entre 10 meses y 12 meses, ¿ya? Entonces, y digo, ya, la papa, y me voy a comprar una botella de vodka, y pam, pum, vodka, me tomé una y la escondía, para que no la cachar la corté, me cachó, al segundo día me cachó, pero me tomaba dos botellas de vodka diarias, diarias. O sea, perdón, perdón, o sea, la enfermedad está aquí. Sigo siendo alcohólico. Claro. Sí, es como la gordura. Sí, ¿qué se hace para sacarte la enfermedad de la cabeza? Es que yo creo que voy a ser alcohólico toda la vida y no tengo tiempo como para estar en una psicoterapia tan grande para decir, ya no soy alcohólico. Mentira, yo soy alcohólico y... Y te tienes que cuidar. Y para qué decir, ¿no es cierto? El alcohol viene con varias cosas más. es importante, yo entiendo, pero es importante concientizar la razón de por qué uno entra en un juego de adicción. Sí. Que es más allá de qué rico el sabor del vino o me gusta o lo que sea, digamos, cualquier tipo, o la comida también, digamos. Lo que uno conoce de ti, Vasco, es que has tenido muchas penas. Probablemente hay un dolor muy grande detrás. Entonces, tú has hecho ese ejercicio de llegar como al núcleo de la adicción. Sí. Que podría ser el alcohol, que es tu caso, como podría ser cualquier otro elemento de evasión que te permite evadir ese dolor. Porque cuando uno mira el dolor a la cara con todo lo monstruoso que es, cuando uno se mira y ve lo miserable que puede llegar a ser, lo digo por mí, o sea, sí, sí, sí. Ahí empieza recién el camino en la sanación. Absolutamente. Yo tengo, o sea, como que no he hecho el ejercicio de decir ya, yo ya no soy alcohólico, no, yo soy alcohólico, soy ludópata, las personas que toman, por ejemplo, las personas adictas son ludópatas, alcohólicos y otro tipo de cosas. Adictos a otras cosas. Perdón, la ludopatía se restringe frente, perdón, se restringe también en esta... Es la más terrible de todas. Porque no hay remedios. Claro, lo que pasa es que cuando tú eres adicto, por ejemplo, ya al alcohol, tú eres adicto a muchas cosas. No solo, eres una persona que está apta para ser adicto. ¿Le gusta el juego? Le va a gustar el juego hasta perderlo todo. Le va a gustar el alcohol hasta morir por el alcohol. Esa es una enfermedad. Y frente al argumento que me decía José, el José, tiene que ver con las penas. Claro, claro. Porque si tú tomas un copete, puedes pasar, no sé, si te pasó algo heavy y tomas un copete, te relaja. Porque el copete tiene que ver con eso, con inhibir, sacar las cosas malas. Es evadir en el fondo. Evadir, ¿no es cierto? Las cosas malas y tomas un copete y como que se te olvida que tenía un dolor mucho más grande. Hay un mensaje ahí. Es que se me murió mi papá. Es que hay un mensaje ahí que es mucho más social. Y yo lo he experimentado porque también he pasado por mis momentos, digamos, por todo el mundo. Todo. Estamos viviendo y viven una sociedad que te empuja a evadir el dolor permanentemente. Desde la publicidad, los medios de comunicación, o sea, donde tú mires, la idea es no sufrir. Como sea. Como sea. O sea, el empuje es ser absolutamente feliz, permanentemente arriba de la pelota, ojalá tenga mucha plata, ojalá esté súper bien, ojalá sea bonito, flaco, existoso. O sea, no nos enseñan a lidiar con el dolor, que es parte inherente de la vida. Miren, yo les voy a hacer una pregunta a todo el panel. ¿Cuál es la diferencia? José, ¿qué se puede haber dicho? Entre un cazador y una presa. Nosotros somos cazadores, ¿ya? Y un conejo es una presa o un caballo es una presa. ¿Cuál es la diferencia? Entre un cazador y una presa. Ustedes quedan un tiempo para responder. Es física. Es una diferencia física. Ya. Muy simple. Nosotros tenemos los ojos hacia adelante. Somos cazadores y nos educan como presas. Nos dicen, no cruces la calle. No, papá, yo soy cazador. Yo tengo que aprender a cruzar la calle. Y las presas tienen los ojos hacia los lados. por eso los caballos tienen los ojos acá, los conejos acá y todo. Y esa es la respuesta. Y frente a eso, bueno, yo aprendí mucho de esto en la equinoterapia que fue con los caballos y con la canoterapia que también son cazadores que nosotros tenemos que al final educarnos como cazadores para así tomar las riendas, ¿no es cierto?, de este cazador porque no somos presas, somos cazadores. Cuando la embarramos, la embarramos. Y yo tomé ese consejo que al final yo soy creyente, ¿no es cierto?, me lo da Dios y me pongo el pelet porque no podía controlarlo. Yo te conozco hace harto año. Fui a conocer además la granja, me acuerdo en un minuto que celebraste un cumpleaños. Pero yo siempre tuve una duda de si tú realmente estabas bien y de repente recaías. Pero hoy día te veo bien. Hoy día te veo bien. Hoy día te veo muy bien. ¿Cuál fue el punto final? ¿Hasta dónde dijiste aquí, yo ya no más? Cuando tienes la voluntad y la fuerza para ponerte el pelet sobre el pelet. ¿Ya? Porque muchas personas se toman ese feriado. Hay una... ¿Pero fue tu señora? ¿Tu señora te... La coté, Tomasito, el nacimiento... Bueno, el nacimiento de los mellizos, la María Gracia que muere, Tomasito que tiene tres años, yo tengo 47, y me levanto a las siete de la mañana y me llevo al colegio a mi hija mayor y nunca la llevo al colegio, perdón, en Rosario y Magdalena, pero estaba metido en un... ¿En un mundo...? No, en una... ¿Tú estás ilustro? En tres se metió ahí con una cama en mi oficina y lo único que me importaba y creía que estaba en la moneda y que el ego en la tele también es una pluralidad. Entonces yo creo que al tener un hijo hoy día de tres años no querís que viva lo que vivieron mis hijas más grandes y ellas lo saben, yo ya les pedí disculpas, les dije... Yo me mandé con Doró, pero así... ¿Carrafales? Podría escribir un libro, o sea, un día, no sé, por seis de la mañana, salgo en el carro de... vivía en las brisas, salgo en el carro de golf y sin mirar nada, me encuentro con un amigo que me dice... si no se da cuenta que soy yo, le dice a Rosario, oye, Rosario, o sea, niñita, por favor, tú no puedes manejar y yo me paro porque el copete es agresividad total. O sea, cuando tú te pasas ya desde el copete y estás a las seis de la mañana despierto y la Rosita me dice, papá, qué bueno que estás despierto, sí que me desperté temprano, mentira, está, es juerga, pero... Ah, y solo, más encima, si es muy patético. Pasado de vuelta. Pasado de vuelta y se imaginan cómo, ¿no? Pa, y yo me bajo el auto sin saber y a mi amigo que estaba en ese momento, era el árbitro del campeonato de golf, lo agarro, lo levanté medio metro y le dije, teo, la, 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 y lo bajé, y no me di cuenta y nos volvimos a la casa y a los dos días tenía una carta, suspensión en el club, mis caballos colgados afuera. Vasco y tu hija en ese momento, ¿qué te dice? Yo creo que estaba más chica en la ropa, pero yo la he acordado, yo la he acordado, yo creo que ella lo que sí tienen que saber, que es algo que a mí no me pasó, es que la verdad, a mí yo supe la verdad cuando murió mi papá, mi papá murió a los 55 años, él tomó la decisión de morir y ahí los amigos de mi papá empezaron a contar que mi papá no se iba de estudio a no sé dónde, sino que se iba al psiquiátrico, mi papá tuvo tres intentos de suicidio antes de tomar la decisión y yo supe muy grande, yo supe muy grande y no quiero que mis hijas sepan muy grande porque si no, sentís como que te la estás ingrupiendo y yo personalmente siento que hay que decirles la verdad y ellas saben que yo tengo peles y ellas ya las más grandes se toman su cerveza y yo la acompaño y bien, antes me ponía muy nervioso, esta cosa tiene gel, estoy acostumbrado a tomar copetes y estás ahí y estás ahí y estás ahí y estás ahí y una comida y el más pome sin duda, yo soy bueno para hablar, menos mal, pero me agarra una energética, ¿no es cierto?, te sirves como que fuese un trago y haces el ejercicio porque es mucho del ejercicio de tomar, entonces tomar y... ¿Y te acuerdas a qué edad y por qué empezaste a tomar copetes? Uh, a los 18 en la escuela de teatro tomábamos coñac tres palos, ¿se acuerdan? es maravilloso, es maravilloso, ¿no? Es que ahí, yo creo que ahí... Es que es moda, ahí te veo un ambiente... ¿Y qué te pasó la primera vez que tomaste un trago? ¿Te pasó algo especial? Yo es atenista, yo hasta los 18 no me había tomado un vaso de cerveza. Y secua. Eso te iba a decir que partiste tarde porque hoy día los niños parten a los 15 años. olvídate. Oye, Vasco, estoy escuchando con mucha atención, estoy bien sorprendido y coincido con José Miguel en el sentido que te veo muy bien. Y hay trastornos de personalidad también que acompañan esto de consumir. Tú tuviste cargos importantes. Fuiste un ejecutivo muy relevante en Canal 13. fuiste mi género. La mayoría de los que estamos en Televisión sabemos de eso. No siempre te trajo buenos dividendos desde el punto de vista de las relaciones personales. Claro. Tiene que ver un poco con esto porque mucha gente también... Tú te agarraste muchos enemigos en el camino. Mucha gente que no entendía tus decisiones. Estos trastornos de personalidad. Finalmente también hay que asumir todos los condoros que sea para poder mejorarse. ¿Estabas pasando en aquel entonces una buena época de tu vida o lo estabas pasando mal? Muy mal inventándome que lo estaba pasando muy bien porque cuando eres director de programación y tienes 33 años y tienes una jefa que te deja hacer todo te crees un poquito rey y te insisto te crees que estás en la moneda no en un canal de televisión sino que crees que estás... Entonces ahí empieza la parrilla flexible empieza uno a creerse un poco más el cuento y empieza a funcionar el ego que es lo peor. Cuando tienes 33 años y tienes ese poder ¿no es cierto? Yo no era jefe de los rostros era Yuri pero tampoco una persona que conocemos No, pero tus decisiones nada más no te has pasado No, era una locura yo era una locura yo me metía al matinal y decía ya y si estamos bajos pongan chascarros y si no funcionan los chascarros pongan esto no, yo me volví loco y ahí es porque el trastorno de la personalidad como tú muy bien dices yo hay personas que estamos siempre o abajo o arriba y la gracia es estar al medio en el equilibrio en el equilibrio perfecto y para eso hoy día existen medicamentos muy caros estimados muy caros que hacen que nosotros podamos estar en este equilibrio y si yo hubiese sido ejecutivo tal vez a esta edad hubiese tomado otras decisiones a lo mejor hubiese seguido haciendo la parrilla flexible 1810 con la Raquel la gandoña imagínense era el canal de los curas y recordemos que era el canal de los curas y yo hice un reality con la Raquel o sea hice cosas cuento buenas pero cosas muy malas muy malas no puedo dejar de preguntarte esto con todo lo que te pasó con todos los los dramas también de tu vida nunca pensaste con atentar contra la tuya en algún minuto si una vez una vez hace poco cuando lo de la María Gracia fue muy fuerte lo de tu hija si yo le voy a contar yo con el acoté íbamos a tu mujer mi acoté mi mujer íbamos a adoptar porque a ella le costaba tener guaguita y nuestro y cuesta tanto tener adopciones íbamos a adoptar a un niño con down entonces no lo sabía nadie ni pablete bueno el chapuzo que me sacaste este gallo sabe íbamos a adoptar un niño y cuando nace la María Gracia y por supuesto que yo he contado esto también me ofrecieron varias veces aborto cosa que que nunca aceptamos ni siquiera ¿por qué te ofrecieron aborto? porque la María Gracia nunca descubrieron que era porque tenían que venían los dos mellizos y nos dijeron que podía tener el mal de ternas que es una cosa que se deforman las cabezas imagínate cómo vivió la Cotea y el embarazo antes de eso la Cotea ya había perdido una bobita de seis meses que la tuvo después con parto imagínense un año antes y después nos dicen que tiene el mal de ternas después nos ofrecen mil veces aborto porque la Cotea se iba a morir los dios Tores los dios Tores me decían Vasco el 80% de las posibilidades que muera Tomasito la María Gracia y la Cotea y cuento corto lo que pasó realmente fue que tuvimos una hija maravillosa Daun que nosotros pensábamos fue fertilización en vidrio era Daun y dijimos mira Dios que loco nos dio una hija Daun nosotros íbamos a adoptar una hija Daun y Tomasito que sale perfecto la Cotea no le pasó nada entonces los dios Tores que estaban ofreciendo ilegalmente abortos se dieron cuenta que estaban equivocados y nació una hija maravillosa que era María Gracia eso me devolvió mucho la muerte de María Gracia porque vivir con un niño Daun yo ni siquiera la María Gracia no abría los ojos una vez se rió en una foto pero pero nunca no hablé con ella pero los niños Daun a mí me generan tú sentiste que en el fondo la llegada de ella era una bendición una bendición y además que el pronóstico era muy malo entonces claro se genera una ilusión una esperanza y por supuesto cuando ella parte evidentemente que ahí hay un dolor muy grande o sea que que te golpea en el fondo la vida de una manera inesperada no no pues eso ahí ahí está ahí está fuerte ahí es el momento más loco y ahí digo para qué más hace tanto entonces me viene ah y además que cuando entré en DEPRE entré en DEPRE o sea para mí yo tengo que decirlo o sea la universidad donde yo trabajo la universidad del desarrollo me han prestado ropa desde hace 20 años nunca me han puesto un pero y ahí he ido meses que no voy a trabajar cuando estoy con DEPRE y me han seguido apoyando o sea cuando ustedes tengan esto esto es lo que sirve la DEPRE el alcoholismo las adicciones que yo creo que las adicciones es el apoyo es la contención es puro cariño es puro cariño te sentiste muy solo Vasco porque una cosa en este medio sobre todo uno vive siempre se rodea de mucha gente pero al final del día en los momentos oscuros yo creo que uno se debe sentir muy solo muy solo te sentís muy solo además que cuando ya no tenés cargo imagínate ser el director de programación de Canal 13 todo el mundo hay las luces yo creo que es unas 400 llamadas diarias y cuando dejáis de serlo son 3 las llamadas ¿cachai? entonces también el ego se afecta también tomé muy malas decisiones en el canal buenas, malas llegó número uno siempre me defiendo con eso pero el cómo llegó a ser número uno claro podríamos decir que es mucho Simpson que me molestan ¿no es cierto? pero también estaba 1810 también estaba Morciego también estaba Lola también habían otras cosas pero sí cometí errores no digo un partido de fútbol eso es notable notable como error o sea yo lo quiero sacar del tema de la tele porque le pasa a mucha gente es difícil acompañar a una persona que está enferma de depresión sí y relacionándolo con lo que te pregunta José ¿qué es lo que te hace dejar esa decisión y encontrarle una razón a la vida para seguir viviéndola? justamente yo creo que la mitad de esas ganas de no vivir más que estuve cerca y fue Tomás y la acoté mi señora y es verdad como dices José te vas te vas quedando más solo porque no te dan ganas de ir a comer o de estar con personas o porque tal vez eliges a las personas que te suman sí, claro y en eso al comienzo mostramos esta nota maravillosa que tiene que ver con lo que te han entregado los animales sí, bueno los animales aquí está la canela si la podemos mostrar señor director pegada todo el tiempo pegada ahí tranquilita descansando cuidándote finalmente y ella sabe que la nombraste y movió su patita y todo y es una claro esta es una perra de asistencia que yo se la recomiendo a todo el mundo por favor escríbanme yo creo que mi twitter mi instagram me vasco.moguliano me escriben y yo por favor me junto con ustedes les explico lo que hay que hacer cualquier perro puede ser o no todos los perros yo mira hace un tiempo atrás no hace bastantes años atrás hice un reportaje muy largo sobre perros de asistencia en televisión nacional y es este vene sí este vene y no es tan fácil se entrenan en lugares muy específicos hay que inscribirse la gente puede pensar puede pensar que no ya voy a un canil traigo un perrito me engrupo un psiquiatra le hacen dos clases tres clases y ya está no es una preparación es un número acotado de animales pero mi pregunta es todos los perros sirven o no todos generalmente yo recuerdo haber hecho un reportaje donde era toda la familia de los retriever o sea los golden retriever y los labradores ¿por qué? se han dado cuenta que uno cuando se va a comprar un perro no nos comprueba un golden que nos va a romper todo el jardín etc son como medios mensos porque son adolescentes toda la vida esta es una perra que va a seguir siendo adolescente de carácter toda la vida por eso la PDI usa los labradores y usa los golden porque están siempre dispuestos a aprender hay algunos otros perros que son mezclas que es más difícil que sean pero todo animal hoy día existe la conejoterapia para que sepan los papás en vez de darle tanto ritalino como se llaman las cosas que le dan los niños más chicos ahora va por ahí para concentrarse con un conejo tú puedes tener un lugar donde haga pipí y sus cosas y le puedes enseñar a un conejo suelto adentro de tu casa y es lo más evolucionado hoy día en la zooterapia tú decías que esta perra el tener una perra de asistencia por ejemplo te pongo el caso si ella fuese testigo de una persona que se va a intentar quitar la vida no pasa nada la perra no haría nada pero si tú lo hiciera no que depende a ver qué ejemplo más simple les pongo por el horario si vamos a un departamento ella se va directamente a los vidrios ya y si ve hacia abajo que no hay nada ella se queda ahí ok y si yo voy ella me ataca lo tuve que probar con esta cosa que usan los carabineros lo mismo con un cinturón sobre mis hombros si yo hiciera esto y ella no me está mirando no hay problema pero si me está mirando me ataca te intentaría detener claro y lo mismo con con un ¿desde cuándo que estás con esta relación con el carabineros? tres años y antes había tenido una que en esta bipolaridad esta locura se la regaló un señor de Valdivia que tenía a la nieta le dijeron que tenía cáncer ¿ya? y me fui a Valdivia y se la regalé no te creo eso es lo que digo yo los problemas psiquiátricos chiquillos por favor créanme que créanme que no es ir a arreglarte una muela un tratamiento conducto esto es largo no es el clonacepam que te dieron una cajita estoy feliz se me pasó no hace 48 horas no es de años para los que realmente se lo quieran tomar en serio oye Vasco y me contabas también que tú duermes con tu perrita no puedes dormir con tu mujer si a veces me duermo con tu mujer me pego la escapada y la canela no olvídate hay que dejarla cerrar la pieza no te creo si claro si cuando me arranco este 24-7 no 24-7 ahora tengo problemas con Tomasito porque Tomas no entiende y ella está ella está trabajando mira esto es un moral este es el moral de la canela no se dice no me distraigan porque todas las personas es natural quieren hacer de cariño además como es y todo no me distraigan perro de asistencia bueno eso es muy común si no tienes esto no puedes entrar a ninguna parte es muy común si no tienes esto para los señores guardias yo siempre les explico en buena onda porque si no pasaría peleando si no tienes esto tampoco puedes y para viajar con un perro tienes que mandar una carta una semana antes dos semanas antes todos los otros son balsas que quieren subir al perro a la vía no llegar a subir no 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 el perro no es llegar y subirlo porque además tiene que ser con un objetivo muy claro que es de alerta médica o sea imagínate a mí me da una crisis de pánico en un avión y la única que me puede ayudar ahí ni el piloto ni nadie sino que la canela entonces no chacriemos el tema de los perros de contención emocional porque si no va a empezar a ser como las licencias la moda la moda oye en algún minuto de la nota dijiste que ningún medicamento te había funcionado que lo encuentro súper fuerte porque como tú decís a veces la gente piensa que esa pastilla te va a solucionar la vida y que ahí es donde tú buscas una terapia alternativa para toda esa gente que está en una máxima desesperación que ya ha pasado por todos los medicamentos hay muchos viéndonos hay muchos viéndonos porque no se puede levantar la depresión chiquillo y usted para que sepan cómo funciona en la mañana es una montaña gigante que tienes que subir y que no sabes cómo subirla y mejor me quedo durmiendo entonces cuando alguien te dice y tú estás adentro de tu cama no seas flojo levántate con padre ánimo 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 no sé para los que han vivido ánimo ánimo tienes que ayudarte ánimo tienes que ayudar me va a hacer un combo claro ayer curiosamente yo en mi Instagram salía a dar una vuelta con mi hijo a andar en bicicleta y yo sentía que había un día espléndido pero uno que también ha pasado momentos que no son tan espléndidos uno no ve el sol uno no ve la luz no puede tener una ventana abierta y por la ventana para ti no entra el sol ahí yo puse bueno démonos una vuelta para ver si lo encontramos ¿verdad? y precisamente por eso yo quería comentarte algo a lo mejor saliendo un poco de esta maravilla que es que esta sentencia que te da Canela que tiene que ver con la contención han nombrado reiteradamente a Cote ah si y a mi me gustaría saber una vez en Cunga que significa o que ha significado esa mujer en tu vida uff todo además imagínate lo ha pasado lo ha pasado muy mal porque estar con un una persona alcohólica o con depres las tengo todas pues entonces ha tenido una paciencia y yo creo que yo el último pellet me lo puse para el cumpleaños de la Cote se lo regalé de cumpleaños y ahí empecé esto entonces ya sé que todos los 7 de noviembre tengo que me lo voy cambiando y y para ella es que es otra persona para los alcohólicos que hemos dejado de 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 tomar como sea de la forma que sea si hay alguno que puede solo maravilloso bienvenido yo no puedo solo y y nunca pude solo nunca pude hay algunas personas que toman y bueno en la Veracote es todo ¿sientes que ella apareció por algo en tu vida? porque evidentemente que tú tenés un entorno a lo largo de tu vida maravilloso sí, sí la madre de tus hijas tus propias hijas las mayores pero probablemente en un momento de mayor derrumbe aparece esta mujer y quizás ella en algún momento también quiso escapar sí o sea tampoco claro te ponen o sea te dicen oye es ahí que bueno ¿qué vamos a hacer? pues Vasco pero ha sido mucho menos de lo que de lo que de lo que de lo que podría haberme dicho o sea y cuando te lo dijo la primera vez te dijo bueno Vasco ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? porque yo esta vida no me la merezco y no la quiero ¿qué te pasó a ti? ¿te dio miedo perderla? sí pero es que uno está ahí yo tomaba desde las 9 de la mañana entonces no estás lúcido en ningún segundo yo me tomaba dos botiquas de vodka al día imagínense dos entonces andáis trabajando ¿no? no creían que alguno más de alguno lo entrevisten sin Dios ni ley con haber tomado con vodka en el cuerpo ¿y tú te has perdonado? yo creo que de a poco yo creo que hoy día que estoy muy cerca de los animales y a mí me pasa algo con los seres humanos esto es terrible pero yo creo que porque perdona para sanarse el perdón es fundamental porque tú dices yo he perdonado a ciertas personas pero también el acto de perdonarse a uno mismo es fundamental para la sanación por eso te lo pregunto todavía me queda terapia a perdonarme yo creo yo claro cometí muchos errores y hay una cosa culposa que uno le atribuye a esta como racha de cosas que te pasan que por qué no le pasan a todo el mundo uno lo atribuye como a los cagazos que te hay mandado antes un poco de la soberbia el ego el canal Lucho tú me conociste en el canal y yo era un gallo importado un blego no habían proyectos y chavo le decía la gente y además lo asumía yo como que fuera choro porque lo tendría que haber asumido la directora ejecutiva o el director de producción y como ni uno los dos hablaba yo me tocaba bueno nadie va a hablar ya oye sabes que tal persona entonces es muy heavy y como como es recuperarte a ti como esencia como como volver a ese Vasco Muleán productor de espectáculos infantiles para mí un genio en esa materia creo que ahí capitalizaste mucho muy creativo en el mucho lugar la perdí toda y la perdí toda tomando pero volver a recuperar esa lucidez hoy día si como te tiene es maravilloso estas vacaciones de invierno yo creo que son la clave fueron 60 mil personas a la quinta normal 60 mil personas al parque intercomunal de la reina 120 mil personas y clinch clinch y por consecuencias yo encontré a los animales para sanarme y ahora los uso para que para la educación para que los niños puedan tomar un ave rapaz y entender lo que hacen las aves rapaces la serpiente que es un proyecto animal park que yo creo que también en lo profesional te reinventas entonces vuelves a emprender yo soy un reemprendedor y no volvería se los digo con mucho cariño y respeto a todas las personas a trabajar con actores o con seres humanos es terrible pero yo creo que nunca más voy a hacer obras de teatro sino patitas porque el ser humano es muy desleal terrible somos muy desgraciados somos gallos que no somos agradecidos tú la canela yo le doy comida una vez al día y listo y me recibe como sea y vengo con dolores y todos mis otros animales todas mis serpientes todos mis cuacamayos todos mis aves todos mis animales de granja tengo un pony que mide no sé 90 centímetros así chiquitito y lo único que hace cuando te ve relincha y tú le das comida y él te entrega amor nosotros no porque somos somos más más rebusados y somos más interesados y además somos incorregibles porque históricamente los seres humanos no hemos llegado a un equilibrio vasco mira yo creo que a nombre de todos le queremos agradecer porque yo siento que la honestidad se agradece y yo creo que lo que tú has dado es un testimonio de extraordinaria honestidad y también va de la mano de la generosidad yo pienso que hay muchas personas que ven en mucho gusto que están muchas veces postrados no solamente por una enfermedad física también por una enfermedad emocional y psicológica entonces cuando viene una persona con un testimonio como el tuyo se genera esperanza por favor y háganlo y vayan y pidan ayuda y vayan a su porque hoy día el auge está enfrentando las dificultades mentales y está ayudándonos yo creo que las políticas públicas están ayudando un poco más al mundo de la depre el mundo del alcohol hay una tremenda no sacan nada con ponerle el copete 17 cuestiones negras nada el copete es lo peor lo peor si tomas una botella o sea una copa de vino todo bien un pisco sour todo bien si tomas cinco pisco sour eres alcohólico compadre y tenés que sanarte por ti por tu familia y si tenés algún problema llama a la producción y yo te ayudo y voy a donde sea a tomarme un café contigo porque es la última la única forma que tengo y lo hago mucho lo hago mucho gracias muchas cariño de parte nuestra muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias suatan � öffentlich y